¿Son partidarias de volver a aplicar el artículo 155 ahora mismo? No, ahora mismo no. Si se vuelven a producir los hechos que se produjeron entonces, sí. Yo creo que en un sí o un no, yo me decantaría más por el sí que por el no, pero esto no es blanco o negro, aquí hay grises. Hemos entrado en un bucle en el que los dirigentes del gobierno catalán están, como digo, en ese bucle en el que el gobierno de España no tiene plan para Cataluña y en el que los españoles, el conjunto de los españoles se están cansando de esta situación dos años y algo hay que hacer. ¿Es el 155? No lo sé. El algo hay que hacer es, yo creo que se está teniendo desde el gobierno de España un plan para precisamente dialogar y arreglar la situación con Cataluña absolutamente diferente de lo que sucedía. Para nada estoy de acuerdo en la aplicación del 155, no hay ningún motivo para aplicarlo y yo creo que tendríamos que hacer una reflexión entre todos de qué sirvió aplicar el 155. Que se aplique o no el 155 depende de los dirigentes políticos de la Generalitat. Lamentablemente yo creo que no están precisamente en la línea de evitar que se aplique sino todo a la contraria. Yo creo que la Generalitat está dirigida por una persona que es claramente un fanático y no hay más que ver las declaraciones que ha tenido de insultos a los españoles para entender por qué estamos como estamos. Y yo creo que está habiendo un grave error por parte del gobierno de la nación cuando por ejemplo el gobierno de la nación manda negociar los presupuestos con presos o con fugados. Rotundamente no en este momento, pero cuidado, es que me sorprende que aquí hay dos autonomías del Partido Popular y lo que se está diciendo reiteradamente por parte del líder del PP es que hay que aplicar ya, ya es mañana, el 155. A mí eso me preocupa muchísimo, Jordi, porque además hablan de un 155 más duro. Entonces, vamos a ver, a mí me gustaría que estuviera aquí vuestro líder y decirle bueno, ¿y qué? 155 más duro que supone cerrar la televisión catalana, supone incluso procesar a más gente y tal, ¿y también va a prohibir que algún día haya elecciones? Eso creo que no se puede, ¿no? ¿Prohibir que un día haya elecciones? No, porque Europa no lo va a consentir. Y entonces cuando haya elecciones y todavía saquen más votos, ¿qué? Más votos los independentistas. Claro, entonces, vamos a ver, seamos un poco razonables. A mí eso me preocupa porque Cataluña para que esté en España tiene que estar contenta y les tenemos que convencer de que es lo mejor para ellos, pero por la vía de solamente la porra y los jueces y artículos 155, no veo ahí un futuro, otras cosas que no acepten el diálogo. Más que los errores del gobierno del Partido Popular, que por supuesto que pudo haberlos, es que le explotó la situación a este gobierno. ¿Cuáles fueron esos errores? ¿Por qué no están ahí? Yo no puedo analizar los errores que ha cometido el gobierno porque yo creo que hizo las cosas bastante bien. Yo sí lo sé. Si hubiera, he dicho los posibles errores que pudiera haber. Es que por un momento he pensado, ojo, que va a decirnos algún error que haya cometido el Partido Popular. Si al gobierno actual, o a cualquier otro gobierno del Partido Socialista le hubiera explotado la situación como le explotó al gobierno del Partido Popular, habría tenido, si es que hubo errores, los mismos errores o quizás más. El tema de Cataluña no es una explosión de un momento, eso, Fernando, creo que es el error. Yo digo, eso llevamos muchos años, es un camino, claro, viene de un camino. O sea, el Partido Popular no hizo nada durante todo el camino para parar eso. A ver, puso fuego en el incendio. Sí, hay algo que me sorprende, como lo ha dicho antes Francina y ahora lo dice también Miguel Ángel. O sea que, se hace un estatuto, se recurre al Constitucional, se gana, es decir, se declara que hay parte de ese estatuto inconstitucional y os parece mal que se recurriera. A mí es que me parece bien. Es que era ilegal y el Tribunal Constitucional ha sido declarado, era ilegal. Por lo tanto, el Partido Popular hizo lo que tenía que hacer, que es defender la legalidad. Ángel, quiero aprovechar para explicar algo que es bastante evidente, y aunque el Partido Popular no quiera reconocerlo, a mí me parece una evidencia absoluta. Yo fui ponente del Estatuto de Autonomía de Baleares. Y sé perfectamente que muchos artículos que redactamos en Baleares los fulminamos exactamente el Estatuto Catalán. Lo sé perfectamente, igual que lo hizo Andalucía y creo que alguno de la Comunidad Valenciana. Y sé perfectamente que el Partido Popular no nos llevó el Estatuto al Constitucional porque no era el problema de Cataluña y lo único que le interesaba era el tema de Cataluña. Y me parece que es la gran irresponsabilidad que ha vivido España y que ha hecho el Partido Popular utilizar Cataluña como granero de votos en el resto de España. Y esa es una irresponsabilidad enorme que evidentemente luego el gobierno independentista de Cataluña no ha propiciado para nada el acuerdo ni el diálogo, efectivamente. Y que no lo han hecho bien para mí, desde mi punto de vista, para nada. Como una cosa menor. No, 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 como una cosa súper mayor. Pero el inicio de donde viene toda esta polémica es muy grave desde mi punto de vista. Pero vamos a lo que vamos. Lo que hay, un problema muy importante, lo que no puede ser es que hay este problemón que lo han originado, sobre todo el nacionalismo excluyente, y estaremos creo que casi de acuerdo todos, ahora a ver si encima vamos a poner la carga, la carga del problema sobre los demás. No, no, el problema lo ha generado el nacionalismo excluyente que entendió que era la mejor fórmula para conseguir lo que ellos siempre han querido. Pero hay un 20% de catalanes que no eran independentistas, que se hicieron independentistas. Y entonces eso no puede ser culpa de los demás, pero lo que no tengo que caer en la trampa es de facilitarlo. ¿Qué ha conseguido el gobierno catalán con todo este problema? ¿Qué ha conseguido? ¿Cómo está Cataluña? Porque eso es lo importante, ¿no? Oye, ¿qué se ha conseguido con todo esto? Pues mira, que 2.300 empresas se han ido de Cataluña a Madrid, cosa que me da una pena horrible, porque a Cataluña se la ama en Madrid. A mí me da pena que tengan que venir por esa razón. ¿Qué ha conseguido? Que el 70% de la inversión extranjera, que antes casi todo iba a Cataluña, se venga ahora a Madrid. Eso ha conseguido. Por lo tanto, los que han conseguido un desastre para Cataluña son los independentistas radicales. ¿Por qué se recurrieron artículos del Estatuto de Cataluña que en cambio no se recurrieron los mismos, idénticos, en estatutos como el de Baleares o el de Andalucía? El de la Cuna de Valenciana. Pues insisto, porque alguien no haría el repaso pormenorizado que se tenía que hacer esos estatutos. Pero como me pregunta, le digo, creo que hay que recurrirlo también si están haciendo esos estatutos. Ah, recurrir también los de Andalucía, los de Valencia y los de Baleares. Los que no sean constitucionales, para todos igual. Es que no se ha hecho. Bueno, pero digo que quiero que hay que hacerlo. Yo que haría como cántabro, sí, Cantabria aprueba algo. Y en Madrid, el Parlamento que representa a los españoles, a todos los españoles. Luego va a un partido y me lo lleva al Constitucional. No, no, y vuelve. Al médico de guardia. Y vuelve y es votado por la ciudad. Cuidado, y vamos a decir algo más. Al médico de guardia, con mucha gente proclive, vamos a decirlo también, porque ¿quién nombra a esos magistrados, señor Evole? ¿Quién los nombra? Dígamelo usted. Los partidos políticos. O sea, que no cree en la independencia del Tribunal Constitucional. Proclive. Un poco proclive, sí, no. Vamos a ver, yo estoy en contra... Es grave que un presidente de Comunidad Autónoma no cree en la independencia del Tribunal Constitucional. No, 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 claro que estoy denunciando. Yo llevo denunciando que los partidos políticos nombren a los miembros del Constitucional y del Consejo del Poder Judicial toda mi vida. Y lo sigo haciendo. Mientras tanto, respeto sus decisiones. No cambies las palabras. No, no, no las cambio. Yo critico el sistema de nombramiento de los jueces en España, porque los partidos no tendrían que nombrar a los jueces. Porque si los nombran, pueden ser proclives. Entonces van al médico de guardia, y el médico de guardia dice, no, 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 no. Lo mismo que tienen el Estatuto Andaluz y lo mismo que tiene el Estatuto de Baleares. Que nadie me diga que es que se les olvidaron esas comunidades autónomas. No, lo que interesaba era dar un palo al Estatuto Catala. Es decir, que como se aprobó en las Cortes Españolas, como se aprobó en una comunidad autónoma, ya es palabra de Dios y no tiene que estar sometido a nada más. Yo creo que a la legalidad sí. Si tú vas contra Cataluña y te vas por toda España pidiendo firmas para llevar al Estatuto Catalán al Tribunal Constitucional, cuando tú sabes perfectamente que el Estatuto Baleares, porque el presidente era Jaume Matos, del Partido Popular, exministro de José María Aznar, ese era el presidente del Estatuto Baleares, copiado en parte de Cataluña, tú lo sabes perfectamente y no lo haces, es que lo estás haciendo con un interés muy partidista. Y creo que es una gran equivocación. Me parece, si me disculpéis, que hay un presidente de Cataluña fugado, el resto de su consejo de gobierno, la mayor parte está en la cárcel, y el problema es del Partido Popular. Oye, vamos a ver si nos va a quedar claro que yo digo que estos señores son unos insensatos, que han vulnerado la ley y que se lo han ganado a pulso. Pero cuando ocurren estas cosas, hay otros antecedentes que conducen a esta situación. Y ojo, una cosa que es muy grave para España, que el Partido Popular haya desaparecido de Cataluña. Tener cuatro diputados en Cataluña, en Cantabria no los tiene, porque tenemos el tope del cinco. No le sacaron. Eso es muy grave para España, que un partido que gobierna España, que la ha gobernado, que estructura España en un territorio que es el 22% del PIB y de los habitantes no esté presente, demuestra que algún fallo han cometido.